Se equivoca en esa zona, la salida de Vallejo otra vez, cuidado, insiste alianza, tres cuartos de cancha de Vallejo, centro de Moura, la pelota en el anillo... ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, farfán, farfán! Yo por son, yo por son, Agustín, farfán. En esa jugada del centro desde la zona derecha, ahí estaba el gol, ahí estaba farfán. Tuvo que ingresar al terreno de juego para solucionar este problema. Yo por son, Farfán regresó con alianza con el gol que puede ser el triunfo. Señoras y señores, yo por son, Agustín, farfán apuesta el gol de alianza. Yo por son, Agustín, farfán, apuesta el gol del equipo blanqueazul en un centro espectacular desde la derecha, donde pierde la pelota el equipo trojiano. Pero bueno, el centro demora finalmente la espalda y farfán se lo termina ganando al defensa. Del equipo de la Vallejo, golazo de alianza, gol de farfán, gol de la foca. ¡Gol! ¡Deporte al día! ¡Gol!